Esos voces, ¿no le sacan todo el lelel, no? Hostia, que fue tu padre. Ahora tendí la camisa, era por la columna de Jorge. Ah, claro, me pasé el planetario. Bueno, Jorge, hablemos un poco de esta nueva entrega, pero en realidad de toda la saga. Sí, hoy salimos un poco del crimen, por suerte, y los asesinatos, dada esta fecha, ¿no? Pero algo de eso igual toca esta serie, esta saga. Probablemente el mayor fenómeno de la historia del cine, por lo menos en cuanto a números, en cuanto a ventas, que ahora nuevamente se recicla en una nueva entrega. Pero a mí me interesa sobre todo trabajar brevemente por qué ha sido un fenómeno y por qué generación tras generación sigue viendo estas películas, ¿no? Yo recuerdo muy niño viendo esto y ahora veo a mis hijos viéndolo. Entonces, algún fenómeno, algo debe tener para seguir atrapando a la gente. Bueno, hay dos cosas que me parece muy brevemente para decir. Una es que George Lucas toma un modelo, que es un modelo que tiene que ver con los mitos, a partir de un libro de Campbell, de James Campbell, que se llama El héroe de las mil caras. O sea, George Lucas está dos años trabajando y pensando y trabajando acerca de los mitos y las leyendas para darle forma. O sea, él hace varias versiones de esta película de lo que es el camino del héroe. Uno lo puede pensar no solamente en la Guerra de las Galaxias, lo puede pensar en Batman, lo puede pensar en Superman, lo puede pensar en Matrix, lo puede pensar en el Rey León. Ahora en las placas vamos a ver lo que son los 12 pasos, los 12 pasos del héroe, que es justamente el mundo ordinario. Es cuando el héroe en realidad no es un ser común, pero que en algún momento aparece ese segundo punto, que es el llamado de la aventura, donde algo se revela, que es lo que aparece en las dos sagas, en las dos trilogías de Star Wars, donde de alguna manera el héroe es llamado a cumplir su función. Hay un tercer punto, que es la reticencia del héroe. El héroe no acepta su función, lo vemos en Matrix sobre todo, pero en Star Wars también es muy claro. Después está el encuentro con el mentor como cuarto punto. Esto es algo que pasa sistemáticamente en este tipo de leyenda, donde aparece alguien que ayuda, cruza el primer umbral, es el quinto punto, que es donde empiezan todas las peripecias. En Ulises también lo podemos ver, en lo que tiene que ver con las tragedias griegas. Ahí tenemos en el sexto punto la prueba, donde aparecen justamente los aliados, los enemigos, donde enfrenta pruebas. Tenemos en la otra placa que va a aparecer el acercamiento, que es el héroe tiene éxito durante las pruebas. Pruebas que se aparecen como difíciles, en el punto 8, en el punto 9 aparece la recompensa. Y ya al final lo que vemos es el camino, es la resurrección, es lo que pasa en Star Wars, que me parece que es el modelo, la forma que se toma, pero creo que no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es el nudo dramático de Star Wars, que increíblemente es el incesto y el parricidio. O sea, lo que está en juego, que vemos, lo que empezamos a ver al principio, que es la escena que la gente votó como la más importante de toda la saga, que es justamente el enfrentamiento entre Luke y Darth Vader, donde Luke descubre que su enemigo es su padre, y donde ahí Darth Vader le dice, yo soy tu padre, frase que se ha inmortalizado. Claro. Bueno, la escuchamos también en esta canción de Trotsky y Ben Garán, de tal palo de tal astucia, Luke, yo soy tu padre. Y acá tienen esto fantástico, ¿no? Que es algo que nos atraviesa como sociedad y como cultura occidental, que es esta cuestión de amor y odio hacia el padre, de hijos y padres. En la saga aparecen muy claramente estas dos cosas, no solamente el deseo de muerte del hijo hacia el padre, sino también del padre hacia el hijo, porque ustedes recuerden que de alguna forma Luke tiene que escapar, lo esconden, como Edipo, que lo llevaron a Corintos en este caso, a Luke lo llevan a una galaxia lejana, a un planeta llamado Tatooine, que justamente lo esconden para que su padre no lo mate. O sea que acá lo que aparece claramente es en el núcleo narrativo, es el parricidio que nos atraviesa como fantasía a todos los seres humanos, o sea que el crimen, el crimen ancestral está presente en esto que de alguna forma nos conmueve en diferentes generaciones. Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, feliz Navidad para todos y sobre todo un saludo a los técnicos y a los cameramas y a los sonidistas que siempre están ahí y que realmente es gente que siempre tiene muy buena onda. Muy bien. Gracias Jorge, feliz Navidad para vos también. Gracias. Nos encontramos la semana que viene. Ya nos ponemos en contacto con Victoria, con Alejandro, ¿cómo andan? Hola, hola.